No, esas son de aperto. Jajajaja ¿Y esas cales? No, parece otra cosa. Yo sé. Jajajajaja ¿Si? Vamos aquí, espérate, espérate. El selfie, el selfie. Espérate. Ella no se va a ver. ¡Quítate de ahí tú! ¡Eso es así mismo! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Aquí, aquí, aquí. ¡Ay! No, dijo que no. Ey, you cut me off. I'm too tall. You cut me off. What's up? I hate you. Salud. Salud. By the way, you get the Ey 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 Ey. You straightforward. Now it's not today. It's a weekend. It's a weekend. Is the right anniversary. No, no, no.